¡Tres! 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 ¿Dónde es el demonio que pide hacia mí? Te doy la plaza, la vida, y yo pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa, que nunca hice así Que mi vida comienza, cuando me compro así Tú eres como el sol de la mañana, entra por mi ventana La, 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 la ¡Hola a todos! ¡Se acabó gratis!